¡Muchas gracias! Me gusta cuando me dices te quiero Me gusta cuando nos vamos al mar Me gusta cuando cierras tus ojitos Y besas y me pones a soñar Por eso herida, yo no me estoy olvido Te voy en el arraso, tu discurrio Quiero quererte, pues en ti no vivo Quiero conservarte, siempre aquí conmigo Te quiero porque eres maravillosa Te quiero porque me sabes comprender Te quiero porque eres tan hermosa Y me dan este adicio a ti mujer Te amo por las cosas que me dices Te amo por eso quiero gritar Que oiga a todo el mundo que te quiero Eres una mujer sensacional Por eso herida, yo no me estoy olvido Te voy en el arraso, no me estoy olvido No quiero perderte, pues en ti no vivo Quiero conservarte, siempre aquí conmigo Y esas manos arriba, no se ven las manos arriba ya Arriba, arriba, arriba Y para que torceran a la dama que nos...